Pastor, pero ¿qué quiso decir con Jesús cuando dijo el día y la hora nadie lo sabe? Este es el versículo más controvertido, el que más se ha discutido, el que más se ha establecido como un dogma y vamos a ver claramente con lupa, si tienes una lupa por favor ve tu Biblia para que veamos claramente lo que Jesús dijo. Dice Jesús en Mateo 24, versículo 36, pero del día y la hora, a ver apuntémoslo bien, el día y la hora no dijo la semana y el mes y el año, no podemos agregarle a las palabras de Jesús, la Biblia nos previene y nos advierte que tengamos cuidado cuando aumentemos o cuando le agreguemos algo a la palabra de Dios, algo que Jesús no dijo ya se ha agregado como lo vamos a demostrar, diciendo que ni tampoco la época, ni el año, ni tampoco podemos saber en qué fiesta los judíos podemos calcular el arrebatamiento de la iglesia. Jesús no dijo eso, veamos claramente las palabras de Jesús y cómo lo repite y veamos otras porciones de la Biblia donde claramente se dice el día, la hora, la semana, el mes y el año. Y si el Espíritu Santo hubiera querido, o Jesús siendo Dios hubiera querido ser tan específico como los mismos apóstoles, lo hubiera hecho, pero Jesús se limitó nada más a decir el día y la hora, con qué razón o con qué corazón o con qué autoridad podemos nosotros agregarle a las palabras de Jesucristo meses o años sin ninguna autoridad. Mateo 24, versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, lo vuelve a repetir dos veces, a qué hora, versículo 44, por tanto ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, no dijo al mes, no dijo al año, otra vez por tercera vez lo vuelve a repetir a la hora, versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, otra vez el día y la hora. Ahora, esto es muy importante porque dice Apocalipsis 22, versículo 19, 18 y 19, que cualquiera que le agregue a la Biblia, palabras que no están en la Biblia o le quite a la Biblia, vendrán las maldiciones escritas en el Libro de Dios. Y por esto el Espíritu Santo no dice de ninguna manera en las palabras de Jesucristo, ni la semana, ni el mes, ni el año, no lo sabe. Y si fuera así, lo hubiera hecho. Veamos estos ejemplos en el Libro del Apocalipsis, capítulo 9, en la sexta trompeta, veamos qué claro es la Biblia y de qué manera tan específica compara el Espíritu Santo cuando Él quiere realmente que nosotros sepamos que está hablando de día, hora, semana, mes y año. Versículo 15, Apocalipsis 9, versículo 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Las cuatro estaciones, ¿verdad?, o los cuatro periodos de tiempo, claramente el Espíritu Santo los denota a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Otro versículo, capítulo 11, Apocalipsis, versículo 2. Pero hablando de los testigos, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoy harán la ciudad cuarenta y dos meses. Aquí el Espíritu Santo ya no dice ni día ni hora, anteriormente dice día, hora, mes y año. Y aquí pone claramente una cifra de cuarenta y dos meses que son tres años y medio. Y finalmente en el capítulo 13, versículo 5, hablando del anticristo, se le dio boca que hablaba grandes cosas y autoridad para actuar cuarenta y dos meses. El Espíritu Santo cuando quiere determinar el tiempo, usa las palabras de la Biblia y no tenemos nosotros por qué agregarle, ni decirles que no dijo el año, discúlpame, pero vuelve a leer otra vez tu Biblia, claramente lo dijo Jesús el día y la hora. Ahora bien, ¿por qué realmente podemos nosotros relacionar el arrebatamiento de la iglesia con la fiesta de las trompetas? ¿Por qué? Hace algunos años, y lo he vuelto a repetir en otros estudios, que cuando Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios 15, 52, Pablo menciona que vendrá el arrebatamiento en la última trompeta. Ahora, recordemos algo importante. El arrebatamiento fue una doctrina escondida en el Antiguo Testamento. Era un misterio, y Pablo lo dice, 1 Corintios 15, 50 al 53. Y aquí les digo un misterio. ¿Cuál es este misterio, Pablo? Que habrá una generación que no vamos a morir, que no vamos a gustar lo que es la muerte. Seremos rápidamente en un abrir y cerrar de ojos, sacados de nuestro cuerpo para reunirnos con Cristo en el cielo. Y Pablo dice y menciona que será en la última trompeta. Muy bien. Bien, si nosotros nos atrevemos a decir que esta última trompeta pertenece a las trompetas del Apocalipsis, estamos completamente desarticulados escatológicamente, porque las trompetas del Apocalipsis son trompetas de juicio. Y en el Libro de los Números, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le ordenó al pueblo, no con el shofar, sino que usaran trompetas de plata, para que cuando oyeran el sonido se reunieran en un solo lugar, porque él quería que este grupo de judíos estuvieran al sonido de la trompeta, porque estaban todos desperdigados por todos lados, se tocaba la trompeta. Entonces, la trompeta que Pablo está usando, es una trompeta que se usaba en el Antiguo Testamento para convocar al pueblo y reunirlo en el mismo lugar. Ahora, muy bien, ¿por qué lo relacionamos y por qué seguimos relacionando el arrebatamiento de la iglesia con la fiesta de las trompetas? ¿Qué importancia es estudiar las siete fiestas judías? Porque en estas siete fiestas judías, cronológicamente el Espíritu Santo escondió detrás la persona de Jesús en las siete fiestas judías, está Jesucristo Levítico XXIII, y además la cronología del orden de los tiempos de Dios, porque Dios es un Dios de orden, y él ha establecido el orden en las que las cosas y los eventos profetizados tienen que suceder. En primer lugar, en la primera venida de Cristo se cumplieron las primeras cuatro fiestas, la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos y la fiesta de Pentecostés, que fue exactamente la fiesta de Pentecostés el mismo día en que en el Antiguo Testamento Moisés recibió las tablas de la ley. En el Nuevo Testamento fue 50 días exactos, 50 días exactos. Para Dios es muy importante la geometría y los números, porque los números están asociados con las letras griegas y con las letras hebreas. Son los dos únicos lenguajes donde hay una conexión entre la letra y los números. Entonces no podemos descartar y decir, ¿verdad?, que no puede hacerse cálculos, que no puede haber números, etcétera, etcétera. Entonces, Pentecostés sucede 50 días, porque la palabra Pentecostés significa 50. Muy bien, ¿cuántas fiestas faltan? Bueno, la próxima es, ¿no oigo?, las trompetas. Después de las trompetas, cronológicamente sigue, Yom Kippur, que es la expiación, y finalmente los tabernáculos que celebraremos, capítulo 14 de Zacarías, Malaquías, hasta el tiempo del reino milenial, cuando Cristo reina en Jerusalén junto con el rey David, y nosotros también en diferentes lados donde nos van a colocar, y ahí los tabernáculos irán al milenio. Entonces, si la fiesta de las trompetas es la próxima fiesta judía que tiene que cumplirse a fuerza, y dice la Biblia que es la única fiesta, aparte que se llama Rosh Hashanah, que no tiene un día, escuchen esto, no tiene un día específico para cumplirse, porque la fiesta de las trompetas, todas las demás fiestas, se tienen que cumplir en el mes de Tishri, en el mes de Ester, etcétera, pero las trompetas no tienen el día específico para cumplirse. Es muy interesante, porque el rapto también no tiene el día ni la hora. O sea, no sabemos si es mañana a las 5 de la tarde, o el 27 de junio de 1924, etcétera, etcétera, pero sí podemos saber, y Dios no está en contra de eso, la temporada o qué relación pueda tener con las fiestas judías. Ahora bien, si el rapto no es en la fiesta de las trompetas, nos damos cuenta, ¿qué sigue después del arrebatamiento? Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Los siete años de la tribulación o la expiación, donde los judíos van a aceptar lo que Jesús hizo hace 2.000 años, profetizado en la semana 70 de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. En la tribulación los judíos se convertirán, Zacarías capítulo 12, derramaré espíritu de gracia sobre ellos, Romanos 11, 25 y 26, entonces todo Israel será salvo, Apocalipsis 1, 7, porque entonces verán al que traspasaron y harán lamentación por él. ¿Cuándo se cumplían todas estas profecías? En la segunda venida de Jesucristo, cuando ya los judíos han pasado la expiación, que siguió al arrebatamiento o a las trompetas, y entramos a los tabernáculos para establecer su reino milenial, o el reino mesiánico de mil años. Entonces, todas de estas tres solo tienen que cumplirse las trompetas, y se tiene que cumplir a fuerza, y no es coincidencia que el Espíritu Santo haya usado la palabra trompeta. Y ahora bien, tenemos también nosotros que pensar en algo. Es que el hermano Aldousin dijo que Cristo venía en el 2020, que la segunda venida de Cristo era en el 2028. Quiero hacer una pregunta muy importante a todos ustedes que aman la verdad y que aman la escatología. Los cristianos que van a estar en la tribulación, ¿podrán saber el año, escucha lo que estoy diciendo, en que Cristo vendrá? Claro que sí lo van a saber. ¿Cómo lo van a saber? Porque los cristianos que se conviertan en la tribulación, van a saber que cuando el anticristo se manifieste, pasarán ¿cuántos? Siete años, cuarenta y dos meses, tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Entonces podrán saber claramente, cuando se manifieste el anticristo, que a los siete años Cristo regresa. Cristo dijo en Mateo 24, 15 a los judíos que vivan en ese tiempo, cuando vean que la abominación desoladora entra a profanar el templo, huyan a los montes, salgan de Judea, porque vendrá tiempo de gran tribulación. Pregunta, ¿cuándo el anticristo va a violar y profanar el templo? A los tres años y medio. O sea, los que se encuentren ahí, y vean al anticristo, es la exhortación de Cristo, y vean ustedes, que la abominación desoladora entra y viola el templo, córranle, porque de ahí en adelante, quedan tres años y medio, que son los tres años y medio, finales de la semana setenta de Daniel. Así que esos cristianos sabrán, en tres años y medio, viene Jesucristo. Ahora, ¿podrán estos cristianos ser calificados como herejes? ¿Hizo Dios alguna diferencia entre que ellos iban a saber el año, y nosotros no tenemos la probabilidad de saberlo? Bueno, tenemos que pensar seriamente en esto, porque nos aventuramos a decir, es que Jesús dijo el día y la hora, el mes y el año. Jesús no dijo eso, vuelvo a repetirlo, volvemos a leer la Biblia, y volvemos a ver claramente la cronología de los tiempos de Dios. Y finalmente, Rebeca, hay una cosa muy importante, que tenemos que aclarar también, la famosa parábola de la higuera, porque, pues, muchas personas se preguntan, ¿cómo podemos sacar cálculos? ¿Cómo podemos saber que Cristo viene? No estamos diciendo otra vez, yo no he violado las escrituras, el día que ustedes oigan, el doctor Aldoussin, o el pastor Aldoussin, dijo que a las 5 de la tarde, del 27 de junio del 2023, viene Cristo, en ese momento, soy un falso profeta, porque Jesús lo especificó, el día y la hora, nadie la sabe, ni los ángeles que están en el cielo. Pero veamos la parábola de la higuera, en penúltimo lugar, en Mateo 24, 32, donde Jesús, después de todas las señales, de todas las señales que nos da, antes, en el capítulo 24 de Mateo, nos da la clave, nos da un misterio, que ya se revela por el Espíritu Santo, muy claramente, diciéndonos estas palabras, de la higuera aprende la parábola, ¿quién puede negar que la higuera es Israel? Nadie, Jesús cuando maldijo la higuera, en el camino de regreso a Jerusalén, con sus apóstoles, no sabían que tenía un significado espiritual, que estaba maldiciendo a Israel, y por todo el Antiguo Testamento, claramente la Biblia especifica, y compara a la higuera con Israel, entonces, ¿de qué está hablando Cristo? De Israel, de la higuera, aprendan la parábola, Israel será la señal más importante, que les voy a dar, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, saben que el verano está cerca, así ustedes, cuando vean, cuando sean testigos, de estas cosas, ¿de qué cosas? De que la higuera, que Israel comienza a reverdecer, conozcan, que está cerca, a las puertas, de cierto les digo, que no pasará una generación, hasta que todo acontezca, ¿qué está diciendo Jesús? cuando ustedes vean, que Israel, esto sucedió, el 14 de mayo, de 1948, ante los ojos expectantes, del mundo, y los más grandes, escépticos, y ateos, sociólogos, y historiadores, Israel, casi después de dos mil años, regresaba a su tierra, como estaba profetizado, en Isaías 66, también, quien vio nacer, a una nación, en un solo día, dice, Isaías, entonces, Israel, ante los ojos, incrédulos, después de dos guerras mundiales, regresa a su tierra, después de casi, dos mil años, de haber sido expatriados, y sacados, y desplegados, extendidos por todas las naciones, ahora, cuando Jesús dice, que el momento, en que Israel, regrese, o reverdezca, una generación, pasará, sin que estas cosas, dejen de cumplirse, ahora, nuestra tarea, es buscar en la Biblia, y escudriñar, a qué se refiere, Jesús, con una generación, bueno, hasta Moisés, y hasta Josué, las generaciones, eran de más, de cien años, Josué, fue el último individuo, en la Biblia, que pasó los cien años, y Moisés, a los ciento veinte, desde luego, y de ahí en adelante, el mismo Moisés, en el Salmo noventa, versículo diez, escribe, que una generación, es aproximadamente, de ochenta años, de cuánto, de ochenta años, aquí todo, está en la Biblia, y no estamos hablando, de nuestras propias, perspectivas, o mis propias opiniones, estamos dejando, y citando todos los versículos, apoyando con la palabra de Dios, ochenta años, entonces, qué quiso decir Jesús, que pasarían ochenta años después, de mil novecientos cuarenta y ocho, sin que todas estas cosas se cumplieran, llegamos al año, dos mil veintiocho, que fue el cálculo, que yo hice, le sumo a cuarenta y ocho, ochenta años, llegamos al dos mil veintiocho, estoy siendo un falso profeta, qué dice la ley de los falsos profetas, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta, hable, y no se cumpla, lo que dijo, entonces sabemos, que fue un falso profeta, pregunta, ya llegamos al dos mil veintiocho, para ser yo considerado, un falso profeta, no hemos llegado todavía, verdad, y si una generación, no es ochenta años, y si el cuarenta y ocho, ochenta años, quitándole los días, los años bisiestos, y el calendario judío, que es de trescientos sesenta días, con el calendario gregoriano, que es de trescientos sesenta y cinco, y nosotros, es una aproximación, más o menos, no sabemos, el mayo del veintiocho, este trece, ahora muy bien, si yo estoy equivocado, y por eso me están agrediendo, y tachándome, y lastimando a mi familia, a mis hijos, a nuestros nietos, cumplo este año, cuarenta y seis años, de estudiar las profecías bíblicas, cuarenta y seis años, de estudiar, ha sido mi pasión, la escatología, y si yo estoy equivocado, en haber dado el dos mil veintiocho, cuando llegue el dos mil veintiocho, me pueden crucificar, y yo, sinceramente, si llega el dos mil veintiocho, y no ha pasado todo esto, yo les pediría perdón, ¿por qué no? No hay ningún siervo de Dios, que haya sido exacto, en todo lo que dijo, pero no hemos llegado al dos mil veintiocho, para que yo sea condenado, y nos damos cuenta, estamos a punto de una guerra nuclear, estamos a punto de la desarticulación de Europa, que surge el nuevo imperio, el antiguo imperio romano, en su segunda etapa, de acuerdo a Daniel capítulo dos, estamos ante un nuevo orden económico internacional, estamos ante situaciones, en la que, ¿quién puede dudar? ¿Quién puede dudar? que nos encontramos en los últimos tiempos, dos años de pandemia, nos confinan, por fin, por primera vez en la historia, nos damos cuenta que todo se apaga, ya no hay risas, todos enmascarados, viene la imposición después de las vacunas, etcétera, etcétera, pero hemos pasado dos años, y entramos a este tercer año, donde surge la guerra entre Irak, y entre Rusia, donde he hablado bastante en mis videos, y pueden ustedes verlos en YouTube, y poder juzgar realmente, que lo que estamos diciendo, no es tan desaventurado, ni tampoco para ser juzgados, como falsos profetas, voy a repetir, si en el dos mil veintiocho, yo pido perdón, porque Jesús no vino, y me equivoqué, bueno, los hamilianistas, ¿verdad? o los hermanos en Cristo, que no creen en las profecías bíblicas, de los últimos tiempos, que no creen en el rapto, que no creen en las semanas 70, Daniel, que no creen en el milenio, los hamilianistas, ¿verdad? como mi hermano Michelet, que cita a este señor, en uno de los últimos videos, el hermano Michelet, es amigo mío, somos, yo lo admiro, es un grande hombre de Dios, es un grande predicador, pero en la línea escatalógica, él no piensa como yo, ni lo voy a obligar a pensar como yo, pero yo lo amo, y lo respeto, y jamás me atreveré, a atacarlo, porque él no cree en el milenio, ni tampoco cree en la tribulación, ¿por qué? porque es la línea escatalógica, de este tipo, de cristianos, que tienen otra línea, diferente a los pretribulacionistas, a los cuales yo pertenezco, entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? porque no nos podemos agredir, ni atacar simplemente, porque tú no piensas como yo, etcétera, etcétera, porque ahí es cuando, Jesucristo, nos recuerda sus palabras, si yo hablo todas las lenguas del mundo, y tengo todo el conocimiento del mundo, y tengo toda la teología del mundo, y no tengo amor, nada soy, Jesús no está viendo, quién está mejor en su línea escatalógica, si los pretribulacionistas, o los amelianistas, Jesús está viendo, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo, perdona, no busca lo suyo, no guarda rencor, antes que cualquier otra cosa, entre nosotros, cristianos que me escuchan, mantengámonos unidos, mantengámonos en amor, estamos enfrentando un mundo muy difícil, muy peligroso, los demonios están sueltos por todos lados, los medios de comunicación, mentiras por todos lados, y nada, lo único que falta, es que el mundo, comience a asomarse, y vea, y nos vean peleándonos, despedazándonos, desgreñándonos, unos a otros, atacándonos unos a otros, insultándonos unos a otros, tú eres esto, tú eres aquello, porque no piensas como yo, Dios nos libre, de dar ese espectáculo, recordemos que cuando Abraham, y Lot se separaron, fue porque los pastores de Lot, Génesis capítulo 13, comenzaron a pelearse entre ellos, y Abraham, para que los habitantes alrededor, no pudieran verlos, a ellos como familia pelearse, le dijo a Lot, mira Lot, no nos peleemos, enfrente de nuestros, de las personas que nos están rodeando, que no son cristianos, si tú te quieres ir para allá, no hay ningún problema, yo me voy para el otro lado, separémonos mejor, pero no nos peleemos, enfrente del mundo, y tratemos de seguir el ejemplo, de Abraham y de Lot, no nos peleemos, enfrente del mundo, si tú hermano, que o como te llames, verdad, no sé si eres pastor, teólogo, escatólogo, director de un semano de teológico, etcétera, etcétera, o cuántos años tienes en el ministerio, repito yo tengo 46 años, estás en desacuerdo conmigo, no saques publicando, simplemente verdad, los motivos, los conoce Dios, si no son realmente para que tú atraigas seguidores a tus redes, no sé la motivación que tú tengas, pero lo que tú estás haciendo, Dios no lo acepta, porque tenemos que nosotros, más que cualquier otra cosa, amarnos con un ósculo santo, como Cristo nos amó, hasta el final de los tiempos, en una cruz, ¿sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, estarás enterado de primero, de los mensajes más recientes y poderosos, que van a bendecir tu vida, así que dale click al botón de suscribir, y activa la campanita de notificaciones, para que estés pendiente, de nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!